hola amigos bienvenidos a la cocina de sonia el día de hoy les traigo una deliciosa receta son unas tostadas de tinga de res espero les guste la receta quedan deliciosas y fáciles y sencillas de hacer bueno vamos a comenzar aquí ya tengo carne de res para deshebrar ya lo tengo aquí lavada lo vamos a llevar a hervir con ajo tres hojitas de lorena un pedazo de cebolla y sal las vamos a dejar aquí que se costa bien bueno ya pasó una hora y media aquí está mi carne ya está cocida está blandita voy a esperar que se enfríe y la voy a deshebrar en otro sartén vamos a poner aceite vamos a beber una cebolla con dos tomates rojos a freír lo vamos a freír bien aquí ya se ha frío todo muy bien vamos a agregar la carne aquí ya lo tengo deshebradita en el caldo donde cocimos la carne vamos a llevar una lata de chile chipotle con dos y tomates un pedacito de cebolla dos dientes de ajo y comino y consumir de pollo lo vamos a llevar al licuario y se lo vamos a agregar aquí a nuestra carne lo voy a poner un poco de sal y lo voy a dejar aquí por unos 10 minutos para que todos los sabores se incorporen muy bien y lo voy a poner un poco de sal y lo voy a dejar aquí por unos 10 minutos para que todos los sabores se incorporen muy bien bueno amigos miren qué delicioso se me quedó esta tinga de res estas sustadas quedan deliciosas no aquí tenemos estás 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 Bueno vamos a preparar una tostada, aquí le voy a untar crema, esta es crema agria, así voy a untarle por toda la tostada la crema, le vamos a poner tinga. Esas tostadas son muy sencillas pero quedan deliciosas, le vamos a poner lechuga, queso cotija o el de tu preferencia y así quedan, quedan deliciosas, si te gustó la receta regálame un like, suscríbete, comparte. Quedan deliciosas, a mi me gusta ponerles un poco de salsa valentina, bueno amigas y amigos esto fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado la receta y nos vemos pronto, adiós deliciosas. Adiós deliciosas.